Música Konnichiwa Otakus, en esta ocasión les quiero hacer un video de noticias, ¿por qué? porque vienen figuras muy muy chidas, quiero que las veamos juntos y también les quiero decir donde pueden conseguirlas en preventa, también como seguramente ya habrán visto, en la Comic Con de Nueva York se develaron algunas figuras que simplemente están brutales, así es que sin más, vamos a verlas. Y bueno, el primero que vamos a ver es a Jiren, es la línea S.H.Fewards que ya habíamos visto presentada en la Dragon Ball World Adventure de la Ciudad de México, y como podemos ver el prototipo no dista mucho del producto final, como vimos no es tan grande como Broly, pero su corpulencia es formidable para este personaje. De accesorios extras, viene este brazo con ese superpoder, este tipo de accesorios es totalmente nuevo para las S.H.Fewards, también incluye un puño transparente, que se ve superchido, esto emulando la energía de su puño. También es el tercer personaje en incluir lo que son los brazos cruzados, el primero sería Vegeta y el segundo Trunks, y también nos incluye una mano extra para agarrar a sus adversarios, como en este caso, que está levantando de la cabeza a Kakaroto. Incluirá tres rostros, un rostro enojado, un rostro de ataque y un rostro evocando todo su poder. Esta figura ya salió en preventa, pero por desgracia en casi todos los sitios ya se agotó. En la única tienda donde he encontrado que todavía la conservan, es en la tienda Nippon Yasan. La única desventaja de esta tienda, es que para hacer tu preventa, tienes que pagarla primero, o sea que la pagas ahorita y la vendrías recibiendo hasta enero del 2020. O nos podemos esperar a que Dam la traiga aquí a México, y tratar de conseguir alguna preventa con algún distribuidor de Dam, ya que esta figura va a estar súper requerida, porque es limitada. Otra súper figura que está planeada para salir en enero, es nada más ni nada menos que Vegeta Super Saiyan God, de la línea Blood of Science. Los acabados y pinturas de esta pieza son maravillosos. Simplemente el degradado de color y la pose de Vegeta son excepcionales. Y algo de lo más chido de esta figura es su precio, que es de 2200 yenes, lo que serían 20.59 dólares o 400 pesos. Todo esto más envío, obviamente. La fecha de salida también es enero del 2020. Por fin tenemos una figura de bardo que le hace justicia a ese personaje. Aunque no es S.H. Figuarts, sino de Figurize Standard, pero aún así sigue siendo bastante genial. Y como saben, la parte chida de las Figurize Standard es que ustedes arman su propia figura. Y la verdad, por lo que se ve, está muy muy épica. Esta línea de figuras convive bastante bien en proporciones con las S.H. Figuarts. Por lo cual ya podríamos tener a bardo que en nuestra colección de figuras posables. Como accesorios tendrá dos rostros. Un rostro serio y un rostro de ataque. Así como dos pares de manos. Unas en posición de ataque. Y también va a incluir unos puños. El precio de esta Figurize Standard es de 2470 yenes, lo que serían 23 dólares, aproximadamente 500 pesos. Una figura bastante económica para los estándares de las figuras posables. Otra de las estatuas que ya pueden conseguir en preventa es a Song Gohan. En su versión Ultimate Song Gohan. Y es de la línea Shoshensi Red Suden. Esta estatua está muy bien lograda y creo que fácilmente se volverá en un must de todos los fans de Gohan. Esta figura también ya la pueden apartar en la tienda de AmiAmi en 2200 yenes o 20.59 dólares. O lo que sería más o menos 400 pesos mexicanos más envío. Y su fecha de salida es de enero del 2020. Seguimos con la misma línea y el mismo personaje. Pero representado de una forma muy diferente. Tenemos a Gohan en niño en Super Saiyan. Y de igual forma es de la serie Tenshi Red Suden. Y también es una estatua muy muy chida. Debido a que en esta serie utilizan poses súper dinámicas. Y aunque es un poco más pequeña. Cuesta lo mismo que la figura que vimos de Ultimate Song Gohan. O sea, hace aproximadamente 20.59 dólares o 400 pesos. Díganme en los comentarios cuál de las dos figuras les gusta más. Y bueno, llegamos a una de mis figuras favoritas. Tanto porque es Bardock. Es de la serie Grandista. Y viene pintado en Manga Dimensions. Esta figura ya había salido en Grandista regular. Realmente es el mismo molde. Pero lo que cambia es la pintura. Que como en todas las Manga Dimension. Están pintadas como si hubieran salido del anime. Neta se ven súper chidas. Y como todas las grandistas que están pintadas en Manga Dimension. Son un poquito más caras. Lo podemos ya preordenar por 6.000 yenes. O lo que serían 56 dólares. O 1.100 pesos mexicanos. Más envío. Regresando a las preventas de las S.H. Tenemos a Tao Pai Pai. Uno de mis villanos favoritos. De la serie de Dragon Ball clásica. Esta figura también se presentó en la Dragon Ball Adventure. De la Ciudad de México. Pero no nos la habían mostrado completa. Ya que aquí nos muestran. Que va a tener cambios en la parte inferior de su vestimenta. Así como un pilar de base. Para posarlo súper chido. Incluirá tres rostros súper míticos de Tao Pai Pai. El primero con lengua de ataque. El segundo a un Tao Pai Pai muy serio. Y el tercero en expresión de pelea. Y ya pueden apartarla por aproximadamente 69 dólares. Lo que serían 1.500 pesos. Más envío. Esto lo pueden hacer desde Estados Unidos. En la tienda Big Bang Toy Store. Y su fecha de salida es de marzo del 2020. Y para los amantes de las figuras pequeñas. Tenemos la nueva serie de Dragon Ball Adventure. La Motion Wave número 3. Que como ven está conformada por Gogeta Super Saiyan 4. Un Jiren muy musculoso. También tenemos a Vegeta Super Saiyan God. A nuestro Broccoli favorito. Broly. En estado base. Una nueva figura de Goku. En estado base. Pero en una pose muy muy chida. Y al emperador del universo. Furuiza. Lo que caracteriza a esta Wave de la Dragon Ball At Perch. Es que todas las figuras son dinámicas. No hay ninguna pose estática para estas figuras. Y la podemos preordenar a un precio de 54 dólares. O lo que serían más o menos 1.045 pesos. Obvio más envío. Y esto en la tienda Big Bad Toy Store. Su fecha de salida es de febrero del 2020. En este caso podrían esperarse a que llegaran. Y poderlas adquirir por separado. No es tan necesaria la preventa. Por lo regular no son tan peleadas estas figuras. Y el precio de cada una varía de entre los 200 y 250 pesos. Más o menos entre los 12 y 15 dólares. Y para los coleccionistas de la Dragon Ball Stars. Ya se anunció la Wave número 15. La cual incluirá a un Goku en Ultra Instinto. A Vegeta en Super Saiyan. Y a Gogeta también en Super Saiyan. En mi opinión aquí el que destaca es Vegeta. Ya que trae un nuevo modelado de cabeza. Que simplemente se ve magnífico. El precio de este set de 3 piezas de la Wave número 15. Es de 75 dólares. O lo que sería más o menos 1.500 pesos mexicanos. Recuerden que esta línea llega a las principales tiendas departamentales. Entonces si no las quieren comprar en preventa. Solo pónganse muy listos para casarlas en cuanto aparezcan. Y finalmente vamos a ver las piezas que nos sorprendieron en esta semana. Estas se presentaron en la Comic Con de Nueva York. La primera es este Goku en Ultra Instinto. Pero en sí la sorpresa no fue la figura. Sino que Bandai nos hiciera caso. Y cambiara ese cabello que sabemos que es el molde del estado base. Solo que pintado en plata. Por esta cabellera que refleja a la perfección. Lo que es el modo Ultra Instinto de Goku. Aunque todavía no podemos hacer la preventa a esta figura. Ya está listo su precio. Y va a ser aproximadamente 5.000 yenes. 45 dólares. O más o menos 900 pesos mexicanos. Más envío. Toda esta información es del sitio oficial de SH Figuarts. Pero dependiendo la tienda podría variar un poco el precio. Otra sorpresa que nos presentaron fue al Capitán Gineo. Y fue un cachetadón a la marca de bootlegs Demoniacal Fit. Ya que ellos antes habían sacado esta figura. Y ahora que SH Figuarts se ha decidido a sacarla. Yo creo que todos van a optar más por la oficial. Ya que la versión de Demoniacal Fit no era tan barata que digamos. Y yo creo que van a rondar casi el mismo precio. Aunque Bandai tienes que apurarte. Ya que esta marca ya sacó a Jace. Y está a punto de sacar a Border. Igual de las forzas especiales Gineo. Pero como ven este prototipo. La neta se ve súper chido o no. En la semana nos llegó esta imagen. Y no sabíamos que creer. Si era una figura estatua o si era una figura posable. Pero nos comentaban que la primera exhibición. Iba a ser en la Comic Con de Nueva York. Por las proporciones nos dimos cuenta. Que se trataba de Vegeta en forma Osaru. Pero no sabíamos bien a qué línea se referían. Y cuál es la sorpresa. Que es una SH Figuarts. De Vegeta en forma Osaru. Algo que jamás se había visto. Si bien esta pieza nadie la ha pedido. Todos la deseamos. Por lo que se ha visto. Incluso es más grande que Broly. Incluso podría llegar a especular. Que es la SH Figuarts más grande que han sacado. O mejor dicho. Que van a sacar. El nombre que le han dado esta figura. Es The Great Ape Vegeta. La verdad no sé por qué no se decidieron. En ponerle The Great Vegeta Osaru. Pero bueno. Y si nos damos cuenta. Está totalmente articulada. O sea es un SH Figuarts. A la perfección. Pero de tamaño Big Size. Para todos los que coleccionamos Vegitas. Este es un sí o sí. Como hemos visto las preventas. Especulamos. Que esta figura la podamos tener. O por lo menos hacer la preventa. En la segunda mitad del año 2020. Y por último tenemos la pieza. Que personalmente a mí más me sorprendió. Y es la moto número 9 de Bulma. Es sorprendente por varios aspectos. El primero es que la línea SH Figuarts. Jamás había sacado algún vehículo. El segundo es que es una pieza súper icónica. De Dragon Ball clásico. ¿Cómo olvidar esa escena en donde Bulma transporta a Goku? Simplemente es una escena súper icónica de Dragon Ball. Que queda súper bien con el lanzamiento de este año que hicieron de Bulma. Con su vestido rosa. Igual que en esa icónica escena. Lo único malo es que como ven. Por las dimensiones del Goku kit de SH Figuarts. Sería imposible que cupieran los dos. Esta nave aparte de ser chida por sí misma. Abre totalmente un panorama nuevo. Ya que SH Figuarts podría lanzar algunas otras máquinas. O algunas otras naves que acompañen a nuestras figuras. De igual forma especulamos que podamos hacer la preventa. En la segunda mitad del 2020. Aunque en este caso el precio es totalmente una incógnita. Ya que como les comentaba SH Figuarts no había sacado antes. Algún vehículo para la línea de Dragon Ball. Si les gustó este video. Y quieren que siga haciendo videos de noticias sobre figuras. Déjenmelo en los comentarios. Estaría súper chido que me dejaran un like. Y todavía aún más chido si se suscriben al canal. Y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!